romance 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 personalmente me gusta mucho este género en especial si es una comedia romántica los disfruto mucho pero en esta lista colocaré sólo los mejores animes de romance escolar que me haya visto puedes también tomar esta lista como recomendaciones así mato dos pájaros de un tiro antes de comenzar te pediré que te suscribas que le des like y compartas te lo agradecería muchísimo ahora sí empiezo empiezo la lista con coito uso anime que me gustó un montón hay buenos personajes una buena historia y una trama que es de lo más interesante y la razón por la cual me la he visto en un japón no muy lejano con lejano me refiero a futuro una vez que cumplas los 16 años de edad el gobierno seleccionará a tu futuro esposo o esposa es una ley yukari nejima es un chico normal sin nada destacar pero él esconde en su corazón un apasionado amor el único problema con este anime es su final lo demás está bien y te recomiendo que también leas el manga está muy pero que muy interesante aunque sus capítulos no pasen de las 10 páginas pero igual está interesante número 7 nisekoi la historia se centra en raku ichijo que es hijo de un líder yakuza y está obligado a fingir ser el novio de una chica llamada chitoge kirisaki hija de otro líder yakuza para mantener la paz entre ambas partes pero raku está enamorado ya desde un tiempo de onodera además de que raku está en la búsqueda de una chica con quien hizo una promesa anime que me gustó mucho se desarrolla muy bien hay momentos donde por alguna razón lo sacaron de quicio pero me gusta lo disfruté el único problema es su segunda temporada que la mayoría de sus capítulos parecen relleno y del malo pero no es un vídeo donde doy mi opinión sobre este anime así que no diré más buen anime lo recomiendo número 6 gamers el anime gira en torno a keita a mano una persona solitaria que su pasión son los juegos y un grupo de estudiantes que lo estarán acompañando en todo el anime resumen del anime en general malentendidos tras malentendido tras malentendido tras malentendido tras malentendido tras malentendido y así y así y así lo que salva el anime y mucho es la comedia porque si no sería muy molesto de ver por los constantes malentendidos pero pero tiene sus momentos es muy divertido y me gustó un montón lo disfruté muchísimo lamento decir que no me he leído el manga sé que ya terminó pero de ahí nada más uff claro que no sepa nada del manga usualmente me llegan spoilers de todos lados que suerte número 5 kusuno honkai hanabi y mugi hacen un pacto y comienzan una relación falsa para satisfacer la soledad provocada por sus respectivos amores no correspondidos tanto sexual como emocionalmente ambos acuerdan no enamorarse el uno al otro ni poner fin a la relación si su amor es devuelto por la gente a los que están enamorados si no se saca de wikipedia porque porque fue más fácil de entender este anime nos muestra el lado del amor no correspondido y me gustó y también me exitó un poquito un poquito un poquito nada más el opinion es una joya igualmente lente tremendas canciones unas joyitas los problemas con este anime para mí es que puede llegar a ser tóxico no puede no es tóxico los protagonistas también por favor amigos créanse un poco más está bien que te sientas deprimido por un amor no correspondido pero ya no exageres también está su capítulo final que también estuvo flojito pero dejando de lado todo eso el anime sí me gustó me gustó y mucho lo disfruté el anime nos muestra la historia de Mitsuyoshi Tada una persona que nunca ha conocido el amor y Teresa una estudiante transferida desde Luxemburgo y nada más solo eso el anime es muy bonito es divertido es lindo de ver me gustó mucho pero su problema es el final nuevamente con los finales a pesar de ser un final feliz no me convence del todo pero 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 es un buen anime te hace pasar un buen rato Número 3 Tsure Tsure Children lo dije bien no? este anime nos muestra diferentes historias diferentes escenarios diferentes personajes y sus experiencias en el amor nada más este anime es muy bueno es muy divertido es muy lindo de ver todo el único problema es que no hay una segunda temporada exijo una segunda temporada no me quiero conformar con el manga aunque no me lo estoy leyendo pero quiero una segunda temporada Número 2 Kagoya Sama Love is War no necesito decir lo que trata este anime todos mínimo deben conocerla y para el que no la ha visto por favor que esperas te pierdes de algo genial no diré más de este anime simplemente porque ya lo coloqué en un video pasado que estaré dejando por aquí arriba por si la quieres ver tampoco digo mucho pero ya que buen anime la puta madre Número 1 Itsuki Gakirei que buen anime la puta madre de verdad excelente de inicio fin he visto comentarios diciendo que su final estuvo regular pero a mí me encantó recomendadísimo por si no te lo viste es buenos personajes hija de puta especialmente los protagonistas son una ternurita los dos no puedo decir más que cosas buenas sobre este anime y por eso quise terminar la lista con este anime no es el mejor anime de todos los tiempos pero está entre mis favoritos y así termina este video espero les haya gustado espero les haya servido de algo por favor suscríbete dale like y comparte te lo agradecería muchísimo hasta aquí yo me despido adiós y 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